Agosto 1. Empleados a sus servicios, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6.13. Lectura de Cena Recomendada 1 Corintios 6.9-20. Una vez que el pecado se ha adueñado de nuestra alma, todas nuestras facultades se entregan de continuo a su servicio. Pablo describe el reino del pecado por sus consecuencias, para que veamos con mayor claridad la forma de sacudirnos su yugo. Utilizando un simil militar, denomina armas a nuestros miembros, lo que equivale a decir, el soldado siempre tiene sus almas listas para poder utilizarlas cuando quiera que se lo ordene su general, pero jamás las utiliza salvo mandato suyo. Igualmente, pues, los cristianos deben considerar todas sus facultades almas en la guerra espiritual. Si utilizan alguno de sus miembros para entregarse a la depravación, están al servicio del pecado. Sin embargo, si han jurado como soldados a Dios y a Cristo, y seguían por ello, deben mantenerse alejados de todo trato con el bando del pecado. Debemos preguntarnos qué derecho tenemos a profesar orgullosamente en nombre cristiano si dedicamos todos nuestros miembros a cometer a toda clase de abominación, como si fuéramos rameras de Satanás. Pablo nos pide que nos presentemos ante Dios en cuerpo y alma para impedir que nuestras mentes incurran en los extravíos a los que pueden arrastrarnos los anhelos de la carne. Solo entonces podremos cumplir la voluntad de Dios, que nos prepara para seguir sus mandatos y ejecutar sus órdenes, de tal forma que nuestros miembros estén dedicados y consagrados a su voluntad, y que todas las facultades de nuestras almas y nuestros cuerpos aspiren exclusivamente a su gloria. El motivo de esto es que el Señor, habiendo destruido nuestra vida anterior, no nos ha creado en vano para otra, la cual debiera ir acompañada de los actos apropiados. Meditación. ¿Qué mayor bendición puede haber que estar dedicados con todos nuestros miembros al servicio de Dios, nuestro Creador y Redentor, si se nos ha resucitado dentro de los muertos, ¿acaso no lo debemos todo? Quien nos ha resucitado también puede proporcionarnos la fortaleza que necesitamos para emplear nuestros miembros y servicios. ¿Qué hábitos de tu vida deberías cambiar para poder hacer tal cosa? Agosto 1 La esperanza para el creyente no es un sueño de lo que podría ser, sino una confiada espera de un resultado garantizado. Constantemente hablamos con un lenguaje de esperanza. Espero que a mi empresa le vaya bien. Espero que no esté enojado conmigo. Espero que Dios realmente responda a la oración. Espero que no llueva mañana. Espero que esta enfermedad no sea algo serio. Los seres humanos siempre estamos esperando algo. Todos los días adhiere tu seguridad, paz y descanso a algo. La pregunta no es si tienes esperanza, sino que la sostiene. Tomemos un momento para pensar sobre la esperanza. 1. Tú esperas algo. Podríamos decir que la vida de un ser humano es propulsada por la esperanza. Desde la pequeña esperanza momentánea de los niños por un juguete, hasta la esperanza profunda de los jóvenes por encontrar significado y propósito. Todos tenemos esperanza en algo. Todos ponemos nuestra esperanza en alguien o algo y le pedimos a esa persona o cosa que nos entregue algo a cambio. ¿En qué estás poniendo tu esperanza hoy? 2. La esperanza es un estilo de vida. Tu esperanza le da forma a tu estilo de vida. La esperanza es la que te hace tomar las decisiones que tomas. La falta de esperanza hace que te sientas atrapado y desanimado. Una esperanza sólida te convierte en una persona decisiva y valiente. Una esperanza inestable te hace tímido e indeciso. La esperanza no solo es algo que sucede en tu cabeza, sino que toda tu vida es afectada por ella. 3. La mayoría de los objetos de nuestra esperanza nos decepcionan. Todos lo hacemos. Ponemos nuestra esperanza en cosas mundanas que no cumplen lo que prometen. Tu cónyuge no puede hacerte feliz. Tu trabajo no te llenará. Tus posesiones no pueden satisfacer tu corazón. Tu salud física no te dará paz interior. Tus amigos no te pueden dar un sentido y un propósito. Cuando nuestras esperanzas nos decepcionan, es una señal de que hemos puesto nuestra esperanza en las cosas equivocadas. 4. Solo hay dos lugares donde puedes buscar esperanza. La teología de la esperanza es bastante simple. O esperas en las manos del Creador o la esperas en la creación. 5. La esperanza en Dios es una esperanza segura. Cuando esperas en el Señor, no solo esperas en Aquel que creó y controla el universo, sino que también en Aquel que es glorioso en gracia y rico en amor. Ahora, esa es una esperanza que está fundada en el objeto correcto. Esta esperanza nunca te defraudará. Para profundizar y ser alentado, Salmo 40.